Un sentimiento de amor Que a veces me hace llorar A quien quise con locura Yo no he podido olvidar Aunque me arrastre a dos vicios Yo la quiero más y más Yo muchas veces le dije Que todo ya iba a cambiar Pero yo sin darme cuenta Le alegaba más y más Perdiéndola para siempre Para no volver jamás Cómo me duele perderla Que hasta quisiera morir ¿De qué me sirve el dinero? Si no puedo ser feliz Solo me queda el recuerdo De aquel amor que perdí Yo muchas veces le dije Que todo ya iba a cambiar Pero yo sin darme cuenta Le alegaba más y más Perdiéndola para siempre Para no volver jamás Cómo me duele perderla Cómo me duele perderla Y hasta quisiera morir ¿De qué me sirve el dinero? Si no puedo ser feliz Solo me queda el recuerdo De aquel amor que perdí ¡Sí! ¡Sí! ¿De qué me sirve el dinero? Gracias.